Gracias. La primera cuestión es que es el pleno de carácter ordinario, porque se convocó cuando correspondía y por un problema de notificación y habiendo dos días fiesta y tal, pues un pequeño despiste y no se tuvo que celebrar, por eso es una solicitud y por eso se ha convocado a este pleno del día que nos hagamos juntos. Pero el pleno se entiende en carácter ordinario, porque sustituya el periodo de carácter ordinario a finales de la fecha. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nuestro segundo número uno, tanto entre la resolución de esta economía del 19 de marzo de 2018 al 1.4 de la NEC de 2018. Gracias. 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 Nosotros estamos completamente de acuerdo con esta función que presenta el Partido Socialista. Queríamos, si es posible, hacer unas modificaciones y antes de ello, queríamos resaltar que en el segundo acuerdo, en el siguiente texto, del mismo modo, modificar la reticulación sobre reproducción asistida para que se reconozca la situación de las mujeres fronteras y de las mujeres emparejadas con otras mujeres y garantice su acceso a las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones al de las parajas de diferente sexo. Gracias. Nos parece muy interesante, pero nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente porque le voy a poner un paso. Nos resulta que si tenemos una pareja de mujeres que una de ellas se hace desintegración artificial y luego la otra mujer pertencente a esa pareja quiere tener otro hijo, la definición actual dice que no puede ser del mismo donante que ha sido el padre para el hijo de la pareja. Entendemos que eso no corresponde y sabemos que eso, eso nos lo estamos contando y seguramente muchos de nosotros no lo sabíamos. Entendemos que hay el error de apuntar por lo menos y mejorar la norma, la normativa que dice la reticulación asistida simplemente por estos dos, que seguramente habrá mucho más y que afecta especialmente este colectivo. Eso nos gustaría. Y luego el tema de la denominación nos gustaría ampliarlo. Bueno, la nueva denominación más amplia y que es más inclusiva por favorecer a más a la representación de los colectivos, al día de hoy es NFTB, que es la que pone que tenga moción, además de tipo, que corresponde a actos sexuales y care. Entonces, entendemos que no cuesta nada, creo que es un hecho razonable el actualizarlo y el de a todos los colectivos representados con esta denominación. Y si les parece bien también al Partido Socialista que presenta esta moción, en el acuerdo 1, cuarto, pone que garantizar, entonces, como se te garantiza la suerte a las mujeres lesbianas, yo creo que deberíamos de ampliar porque transciende mucho más y podríamos poner, si les parece bien, el hecho de ir al conjunto de colectivos NFTB y NFTB. Al igual que ocurre en el acuerdo número 2, donde también aparece implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la calidad de mujeres lesbianas, entendemos que es temática por el día de las mujeres que tienen esta condición, pero efectivamente no podemos apuntar a que se formen los centros sanitarios, los centros sanitarios, el centro escolar, etc., y no poner al colectivo en general. Entonces, si no nos gustaría que se haya llegada, simplemente por respeto a la monstruo. Muchas gracias. ¿Qué si no les ha ido con la monstruo? ¿Y la tina? ¿La monstruo? ¿Pues ahora que baja arriba? ¿Pues ahora que baja arriba? ¿Sí? ¿Con profesor visual o care? ¿Y el care que es? El care, digamos que es un apartado donde se encuentran dos aires que no se vean reflejados en ninguna de las anteriores. U, U, E, E, R. Muy bien. Sí, pero, con lo que se estaba con hoy, y apuntando, creo que el Partido Popular ha hecho unas aportaciones que también son bastante asequibles en cuanto a la acta corporal, y también decidió que no se estaba con la condición. Yo creo que es decir, si no, porque es un poder, la ponente. Intentar que si te da la abogada, pues la madre crea, no discriminemos, en este caso tampoco, a la parte de la sensibilidad de teórico. ¿Ahora sí? Compreenda y es que la niña está aburrida. En exposición de motivos, en el diario que pasaba mucho de marzo, tuvo lugar en los países del mundo, una organización feminista histórica contra la desigualdad que todavía usó en las ciudades. En España se desarrolló una exitosa jornada que ha llegado al año, a quien estudiante, carnaval estudiantil, estudiando su consumo, convocada por el periodo periodista, el orden de los dos hombres para desigualizar el interés a los ciudadanos. Esta jornada se implementa la legitimidad y disimilidad, la diversidad de las mujeres y soberanías, soberanías y grandes aspectos. El principio de aquí se convocura en el Estado español con la iniciativa de movilidad social, el ECEI, y ahora detener el mundo, lo que ha hecho pose, el día de la visibilidad de la esquina, con el objetivo de denunciar situaciones de desigualdad, discriminación, violencia y precariedad que surgen los mujeres desiguales en un sistema de que no pate a la casa. Las mujeres desiguales experimentan todavía discriminaciones múltiples, derivadas del machismo y la autofobia, sin que el Estado se recalcó en el marco normativo y que el Estado se recalcó en el marco de proteger y canalizar los derechos de los ciudadanos. Además, los casos de discriminación y violencia en los homofóbicos son al menos invisibilizados y no denunciados, suponiendo que un problema que requiere la atención juridiana de la institución espónica y la desigualdad de toda la sociedad a las organizaciones. Según tanto, el Observatorio Ibai Lindo contra la homofobia, la historia y lifobia, en 2006 se recalcó sobre la comunidad de Madrid un total de 299 personas en el GTI amenazas por su infección sexual y o identidad de género, y el total de encima del 13% con mujeres desiguales. Sin embargo, estas víctimas se presentan en un subrevisto, ya que una gran mayoría de casos de discriminación y violencia entre mujeres desiguales no llegan a visibilizarse ni denunciarse. En esta situación, el feminismo sigue representando el mejor instrumento para luchar por la igualdad real de todas las mujeres en un sistema machista y en el lugar que actual que ha mostrado su rostro más desigual y violento en las políticas de la política capitalista. Dichas políticas deben visibilizar el programa de recortados a los derechos oficiales de toda la ciudadanía, especialmente en los colectivos expuestos a la precariedad. Las políticas de posición de corte aceptan de manera lógica la lucha por la igualdad, aborreciendo la discriminación de la violencia que reciclóricamente discriminada como las mujeres y las personas del FHB. El Estado no puede mirar el programa mientras se repiten las versiones nazistas, racistas, racistas y en el FHB y fóricas. Hemos que interpretar la violencia democrática y los derechos humanos de todos los sectores. Son necesarias políticas públicas de igualdad integrales e interseccionales que logren analizar, visibilizar y enfrentar las desigualdades que experimentan los derechos desiguales y el financiamiento del colectivo del FHB. En este sentido, la proposición de la ley contra la discriminación por la dictadura sexual, identidad, expresión de género y características sexuales y igualdad social, gay, indonesianas, gays, bisexuales, trans, género y intersexuales, debe ser desbloqueada de la vida y aprobada conducta en el concurso de los vinculares. Para que no nos pongamos contacto mismo, incógnito, ridículo, útil y eficaz contra las acciones de discriminación y violencia que se producen, pero donde se reproducen ante la basalidad y la discriminación públicas. Las mujeres instituciones universitarias deben vivir en un Estado democrático que sea capaz de reconocer, proteger y realizar plenamente sus derechos y asegurar vías entre prioridad y discriminación. La barrera de la calidad social para reconstruir un sistema machista y heteropatía actual que recrime la diversidad y precarice la vida de la ciudadanía, debe contar con el compromiso entre las instituciones públicas, la igualdad real no puede ser que la paz. Por lo tanto, se propone añadir a la reunión anterior los siguientes puntos. Incluir en las políticas municipales por la igualdad de género y contra la violencia marxista una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género que visibilice y aborde la realidad de las mujeres estrellas y sus ganancias de género. Incluir en las políticas municipales de juventud y de las unas mayores una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género que visibilice y aborde la realidad de las mujeres lesbianas y sus ganancias específicas de la diferencia de esta parte de la vida. Realizar campañas públicas de ámbito municipal que contribuyen a disimilizar la diversidad de la región sexual especialmente entre las mujeres lesbianas y a sensibilizar la ciudadanía con una disimilación por motivos de identidad sexual y identidad de género. Solitar la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que apruebe y desarrolle y colaboración con los consejos escolares protocolos transparería y privaridad los casos de acoso escolar un fin que sorprendía y adolescentes lesbianas con solicitación sexual con expresión de género y los medios educativos. Solitar la Consejería de Salud y la Ministería de Salud y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y la Desigualdad que apruebe y desarrolle una mayor estrategia para avanzar a las mujeres lesbianas una atención sanitaria de calidad libre de prejuicios y adaptadas a sus excedentes y demandas incluyendo la atención cinecológica y los servicios de salud sexual y reproductiva. Instar a apoyar con España la aprobación de una legislación que acorreca físicamente la discriminación y la carencia por orientación sexual y oye educada en el proyecto de audio. Instar a apoyar con España la aprobación de la ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad, construcción de género y carácticas transsexuales y la igualdad social de las lesbianas, gays, disexuales, transsexuales, transgénero y transsexuales y de una de las personas trans y el derecho a la libre discriminación de la diversidad sexual y de las personas de género. Repito, no es mía, es de los productivos lesbianas que han empleado la aprobación. No es mía, es de los productivos lesbianas que han empleado la aprobación sexual y de las personas de género. No es mía, es de los productivos lesbianas que han empleado la aprobación sexual y de las personas de género. La y en la misma, para ver si que las hay en la equámica de los otros hechos, si que vale asleep. Los otros comentarios, creo que lo que estamos haciendo es variar esa intención de cuiderasены. Está preguntando más sobre la visibilidad, y es que sí que es verdad que el término de nuestra orientalización, es como ocultado, tanto Con! como nous э Crawford, pero si esta emoción va de la visibilidad lésbica, por una vez que hacemos una diversidad lésbica, creo que tenemos que poner el valor que por una vez sea de ese ambiente, no supongo que lo tenemos de generalidad, por una vez que hagamos diversidad lésbica específicamente, pero bueno, yo creo que la declaración de las acortaciones de manera que lo tienen en la línea de lo que están diciendo las otras, por ejemplo, la que ha comentado José del Partido Popular, en el punto 2 de mejorar los sistemas de reproducción asistida o algo similar, para la normativa de la reproducción, efectivamente, a mi se me parece pertinente, pero bueno, simplemente creo que es comentario, esta emoción iba de la visibilidad de eso, entonces, claro, vamos. Bueno, pasamos al punto 2 de los 6, que es moción relativa al presupuesto comprometido por el premio. de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la democracia. Ainhoa. A ver, no voy a dar todos los números con dos posiciones, pero he dado una pequeña resumen, creo que he sacado a los dos, y entiendo que en este caso todos los partidos aquí presentes son el Estado, no vamos a decir que en este tema, y creo que en este caso todos vamos a favor, decir que es cierto que se promosó, no va a ser, 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 no va a ser. Ainhoa. 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 No hagamos brindis al sol, trabajemos, sabemos que se sabe presentar enmiendas a la totalidad, que por otro lado han sido rechazadas a los generales del Estado, pero lo que sí que le pedimos ya que ustedes son del Partido Socialista, en este caso del PSPB, que a los diputados, especialmente a los de la comunidad valenciana y representan a nuestra comunidad, del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, les pidan por favor que hagan una enmienda. Ya les digo, si nosotros fueramos en tal, lo dañamos. ¿O suficientemente? El compromiso está de acuerdo con su totalidad, de la Constitución, como dice el portavoz, que no podríamos decir que no, esto es todo, porque que consideramos que no está bien por otra fila, que si no hay medios económicos puestos unidísimos que se pueda desarrollarse, y si no nos parecen, no nos parecen a los acuerdos, lo que nos daría, aquí hay dos puntos que nos han aprobado, porque debido al tema del pacto, lo que ha habido en el de enero, había que, pues el ruido dentro del pacto, había que explicar cada punto, si lo que significa, en cada apartado de los 20, 20, 20 años, 20 años, 20 años. Entonces, no podría, pero al punto de acuerdo, el Ayuntamiento de Chespi, estableciendo España, cumplir de gran propósito, por el compromiso de dotarnos, que nos gustarían, 200 millones de euros, el pacto de Estado, la prioridad de enero, tal como se establece, en su punto número 9, de la propuesta de la creación del pacto, que todo ha referido al compromiso económico del SIL PAC. El segundo punto de acuerdo sería, el Ayuntamiento de Chespi, estableciendo España, incluir, en el presupuesto penal y del Estado, y en el 2022, y en los sucesivos, y la partida de la presupuestaria en el pacto, en su punto 106, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a equipamientos, que dice, dentro de este pacto, el Estado, con una violencia machista, proponemos el acuerdo con los siguientes compromisos. El leo textualmente lo dice en el punto 106, lo siguiente con los otros dos. Para que el Programa del Estado destine guía de referencia a las Ayuntamientos únicamente en torno a la Ayuntamiento de Andecuas y durante los próximos cinco ejercicios, el Gobierno de España acordará con la Federación Española de Visos y Provencias u otra asociación de municipios en el Banco del Estado de los programas que deben de casa. El tercer punto de acuerdo sería, en el mismo año que se ha visto en España, en el PNG, de 2018, y en su sucesiva la partida del Pacta, en su punto 207, dice, por tanto, el compromiso económico global para desarrollar esos pactos fue un incremento de 1.000 millones de euros durante los próximos 5 años de desplazamiento de la siguiente forma. 5.000 millones de euros adicionales destinados a las comunidades autónomas y otros 4.000 millones de euros adicionales destinados a las competencias estatales contra la violencia de géneros dentro del propio presupuesto plenario del Estado. Y en el último punto de acuerdo sería, cargada la mano del plenario, presentar el Gobierno de España, mis casalizadas, mis sociales y algún punto de acuerdo con el Congreso. ¿Puedo ver más? A ver, y muy conveniente a las aportaciones puntuales por el Grupo Compromiso, en cuanto a la tienda, el partido acumulado, que esta no es la moción de incorporar en esta moción. Bueno, después hacemos... A ver, la procesada de la parte de la sentencia que depende de esta moción no ha entendido mi intercepción. Seguramente no ha entendido por qué no me ha explicado bien. Dicho esto. No le he dicho que se incorpore ningún acuerdo. Les he dicho que, por favor, lo pida para el grupo para la meta de la sesión. No he dicho que coman ningún acuerdo. Lo que he explicado mal, lo aclaro. Y nosotros, ¿qué pedimos para que nos da favor, después de todas las aportaciones del Congreso de Compromiso, una nota en el acta? Y es que nos fiamos de la lectura textual de esos puntos y de los que corresponden a ese acuerdo. Y pensando que son textuales y que son los que tocan, pues votarles un favor siempre y cuando los mismos sean verídicos y sean textuales al acuerdo del sexismo. Simplemente eso porque vemos en el pico de los... Bueno, si te puedes cargar perfectamente del ministro, el pacto de este que llega al momento de decir, bueno, o sea, que está recogido del propio ministro. ¿Todo claro? Vale, pasamos. ¿No servís? Ya es mi ventana, por favor. No, no tengo que tenerlo que tenerlo. ¿Votos a favor? No hay que ir. Pasamos al punto número 7, concierto del Tributo del Gobierno, para la comunicación de la plaza 1º de febrero. ¿En qué ves? El día internacional, el día internacional de los trabajadores de los primeros radios, es la fiesta del Movimiento Europeo Mundial. Es un día en el que los trabajadores y las trabajadoras celebran los nuevos consiguidos y reivindican los derechos que aún no se da por nosotros. Esta jornada declarada bien gestivo por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, en homenaje a los llamados mártires de Chicago. Estos sindicalistas analistas fueron ejecutados en Estados Unidos por el conjunto de vueltas, manifestaciones firmes vueltas, que seguían la construcción de la jornada laboral de ocho horas. Ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso, era lo que ellos pedían de los sabores del siglo XIX de la Constitución. En 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 otendían esta conquista con la simple amenaza de paro. Después de la huelga, reunían las comunizaciones y más tarde los hechos colombianos, como la de vuelta a Ibarra. Se concentraron en esta plaza más de 20 personas que fueron requeridas por 180 policías informados. Un ámbito a los explosivos que ayudó a los policías, produciendo humor y varios sentidos. La policía perforó con la multitud, matando y viviendo a unos desconocidos de obreros. Se declaró extranjero y el toque de queda, destinando pertenimiento a generantes de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados de la asesinato de un policía. El 21 de julio de 1886 sintió la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las que lo que la quedaron en el juicio fueron muchas, y o no los hechos de las de los empresarios en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio falsa. Los juzgados fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron formulados a prisión y cinco a muerte, los cuales serían ejecutados en la Oroca. El detalle de las ordenas fue el siguiente. Fueron ordenados a través de la perpetua un pastor de holista, yo en el destino, un vendedor y un tipografo. Y a muerte, un tipografo que los periodistas nunca alquintero, que para ellos el detalle, van a su suicidio en su función de la vida. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1886. Los sucesos de Chicago, además, constaban la vida de muchos trabajadores e inicientes sindicalistas. No existe un número exacto, pero fueron niños los despedidos, detenidos, procesados, e niños de bala y torturados. La mayoría eran indignantes europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, oracos y de otros países esclavos. A finales de mayo de 1886, varios sectores internacionales accedieron a autorizar la jornada de ocho horas a varios centenares de entidades de obreros. El éxito fue tal que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su opinión con estas palabras. Jamás en la historia de este país ha aburrido el terreno tan general entre las bases industriales. El deseo de una distribución de la jornada de trabajo ha incluso aburrido millones de trabajadores a afiliarse a las obligaciones de excedentes, cuando hasta ahora ya han reconocido indiferentes a la acción sindical. La consecución de la jornada de ocho horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial y es por estos sucesos por los que se celebra el mundo de mayo. Tras los sucesos de Estados Unidos, la Segunda Internacional dio un gran impulso a los intentos para combatir el terreno global en un día próximo. Se han reivindicado simultáneamente la reducción a ocho horas de la jornada de la hora. En 1904, la Segunda Internacional, la Segunda Internacional, la Segunda Internacional, pidió a partidos sindicalos y organizaciones socialdemócratas, luchar en el primero de mayo para lograr el descalentimiento legal de la jornada de ocho horas y que se pusiera a la jornada del proletariado para conseguir la paz y la paz. Al mismo tiempo se hizo el que, perdón, al único el Congreso tuvo obligatoria a las organizaciones proletarias de todos los países dejar de trabajar el mundo de mayo siempre y mejora posible y sin perjuicios para los trabajadores. De esta forma, en todo el mundo, las organizaciones trataban de hacer el terreno de mayo un día festivo oficial en honor a la clase obrera, lo cual se le propone en la mayoría de países del mundo. Debido al clima de reivindicación por un lado y la división del mundo por otro durante la Segunda Internacional del siglo XX, las federaciones de Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras derivaron en numerosos enfrentamientos, disturbios y masacres que provocaron fueron motivo de cambios políticos de relevancia nacional e internacional en muchísimos casos. En la actualidad, muchos países remuneran el pleno legado como origen del movimiento obrero o del mundo. Esta lucha continuada de muchísima gente merece el agradecimiento humano y de la gran mayoría social que hoy disfruta de unos derechos por los que muchas personas sufrieron persecución, cárcel e incluso perciedad de seguridad y parece que se haya ahorita. Por todo momento que lo hemos puesto, proponemos, para su aprobación en pleno residencia, de acuerdo. Nominar la plaza situada al final de la Academia Vida Manchante por el cruce de Rosoria de Castro como la plaza 1 de mayo en homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras y a las cruces por sus derechos. En la cita de las plazas se levantaron un punto en homenaje a los mismos. En Chesia, 27 de abril de 2018. ¿Papé, ¿cuna? Vale. El 1 de mayo os incluye un recuerdo de los trabajadores con sus problemas y con sus aspiraciones. Todos y todas merecemos las mismas oportunidades. Detendremos un lugar, una de las luces que me añade a su ciudad. Desde el Partido Popular queremos mostrar nuestro apoyo a todos aquellos que en la actualidad se encuentran en situación de desempleo. Mientras haya paro, no se puede dejar de trabajar, proponiendo medidas y soluciones a esa situación. España debe mantenerse el camino del crecimiento y del empleo. Un empleo digno, seguro, con derechos para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Uno de los objetivos principales del Partido Popular es el empleo. Capaz de garantizar exclusiones y que consumirán nuestro estado de bienestar. En un día como el río de mayo, desde el Partido Popular, nos vemos reflejados como todas las personas que tienen trabajo y, por supuesto, con las que aspiran a la vida. Se debe empezar a apoyar al máximo la reforma, con la confianza de que se va a crear empleo y, por supuesto, que sea un empleo de calidad. El Partido Popular es el que nos ha avanzado. ¿Está de acuerdo con la moción? Además, creo que de manera que se ha hecho una constitución biográfica, histórica, muy fiable y humanidad. Por lo tanto, los hechos que están ahí, en el tiempo se han mudado. Lo triste de esto es que en la actualidad parece que la sociedad, la casi trabajadora, está ocupada y decidida y se han perdido eso con con su autoridad y de lucha por los derechos de los derechos. Y, claro, yo ahora le digo la presentación que ha hecho la compañera de la Comunidad 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 de la Comunidad. Desde a partir del 2007, ha habido un recorte de derechos sociales y laborales a la clase trabajadora. Se han cargado todo el peso de la crisis sobre los trabajadores, a los cuales se han aplicado en un par de años dos reformas prácticamente largas en las cuales han sufrido unos despidos, se han agrajado en un despido de trabajador. Y, claro, por lo que pesa simplemente con justificar que ya con tres meses esos trabajadores han perdido esos derechos. Escuchando todo esto, nos planteamos un momento, cuando es el momento de que la clase trabajadora llegue a tener esa conciencia de clase, esa conciencia que se ha perdido en unidad, esa conciencia de luchar por antes de ellos, esa conciencia que desde 1999 llevamos unos ararios a la baja y todos hemos estado callados porque ha habido años de violanza en los cuales nos han contado historias de la que vivíamos en la guerra, el país ya dice de las maravillas que no se va a pagar nunca esto, y explota la bruja inmobiliaria, que es luchosa, y resulta que nos encontramos con dos millones y medio de personas que habían dejado su periodo formativo y ahora nos tenemos que tomar con patatas porque hemos estado formados, y hoy demanda para tener un empleo o poder conseguir un empleo, pero resulta que tienen que tener un millón de formación cohesiva, estar en el periodo sustant de un periodo de todos lados, y de ahí pasamos mucho social, y llegamos incrementando en la pobreza que se traeis como hemos debatido con otros problemas. Llegamos a este momento, de escuchar ciertas cosas, la verdad que, como clase trabajadora que ha sido, personalmente, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, y hoy digamos que la solución está en el periodo, cuando el empleo que se ha creado es precario, y como un ejemplo, en enero de 2018 a 31 de marzo de 2018, en Chester, se han hecho 602 contratos, 602 contratos, de los cuales el 267% han ido destinado a la agricultura, el 3% a la construcción, el 51% casi 22%, resulta que ha estado una industria que se le ha soportado este periodo de crisis, no lo ha soportado ni un otro sector productivo, nada más de la industria, y a ver si ha tenido una bajada de 4 puntos, y en el sector servicio, el 45%, pues es sorprendente que, en pesar de los 200 contratos, el 23% de los contratos sean precarios y ocupados, precarios y ocupados, así difícilmente pueden conseguirse establecer unos criterios de bienestar y de recuperar derechos perdidos por trabajadores, y luego entramos en la falacia de que con ese empleo, si queramos empleo, vamos a soportar unas pensiones que es una gran mentira, es una gran mentira, primero, las pensiones están a la renta de trabajo, si los ingresos de estos trabajadores con un empleo precario y salario bancos, son menores porque están pagando, es imposible que recuperen, y seguimos en la falacia, si resulta que nos amplía a los trabajadores, la edad de población con que la francia de vida se va a alargar, y resulta también que por abajo, en un menor de 30 años, no tienen posibilidad de producir un empleo, ¿dónde está la incoherencia? Es una incoherencia total, la que existe. ¿Cómo se puede pretender decir que para sostener el sistema de pensiones y mejorar y recuperar los derechos laborales que se han perdido en ocho o diez años, que antes duraba que ese trabajo? ¿Quién? Ponga, eh, Henry Ford, Henry Ford, eh, fabricaba coches. Esa fabricación de coches, aquel hombre en su tiempo lo vio venir, si yo tengo que fabricar coches, ¿quién los tiene que comprar? ¿Las clases estudiantes? ¿Cuántos coches podía fabricar? Acercar a los trabajadores a la empresa. Pero además, resulta que le daban los salarios dignos porque el consumo de los coches tenía que salir los propios trabajadores. Y ese es el ciclo económico, ¿no? Tiene que rodar el dinero. Pero si todo se carga a los beneficios empresariales, al salario de los trabajadores, difícilmente se pueden sostener en pensión porque está cargada la renta del trabajo. Y si se cargan la renta del capital, se habían sostenido y se incorporan con un costo cargada de Estado, totalmente desaparecido. Por lo tanto, ya está de incoherencias, falacias, del gusto y mentiras, y los trabajadores, desde por todas, que comiencen a abrir esos ojos y a recuperar esa comunidad de clases que, como bien se ha comentado en la presentación de la moción, costó muchas vidas y hoy se sentiría relojado por los propios trabajadores. Porque nos conformamos con un mismo salario. Porque, claro que, no vale eso de nada. Pero aquello que impone el salario, no se conforma con un mismo. No se conforma con un mismo. Y esa es la idea. Bueno, nosotros, el Partido Socialista, nos parecería una remuneración que une a los trabajadores del segundo minuto y con sus derechos. En ese es también un lugar que se conmemorara. Nos creamos oportuno manejar esta falta. Por una parte, para honrar a los que ellos subían por estas, bueno, las constituciones sociales más básicas, de las posibilidades sucesivas. Y, bueno, también, de alguna manera, para recordar que no podemos dar paso atrás como un trabajo del segundo minuto. que no podemos dar paso atrás como un trabajo del segundo minuto. Ahora, una intervención nacional. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Una química. El siguiente punto es estructura de la mayoría. Pasamos, pues, a dos preguntas del Partido Popular para la Positiva. Un partido de la ciudad. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, queremos hacerle una pregunta y un juego. Antes usted decía que, como no sabíamos publicar por acciones, que no entendía el tono que había acordado de que postara en el acta. Y le voy a explicar el porqué de esa duda que usted tenía y de los hechos que le voy a relatar que entenderá usted, que han salido publicados y, por lo tanto, tiene poca distancia. En la semana pasada, nos desayunamos con las fotografías de usted en un curso de formación, porque se habían adquirido unos distribuidores en el ambientamiento de Cheste en la cooperación. Entonces, tengo varias preguntas. Como sé que le gustan cerraría todas las días, se las voy a hacer. Y, bueno, si no, cuando está hablando, a la verdad repetiría, pues, no pasa nada. Recuerda, señor alcalde, que hace más de un año en el Partido Popular de Cheste, se presentó una moción en ese sentido. Y, además, costaba que en esa moción, que trajo el periodo popular, fueran adquiridos y que se diera la formación al respecto a lo que digo correspondiente. Además, nosotros hicimos también especiales en policía, local y también en protección civil. Dado que la moción del Partido Popular fue votada a favor de todos los grupos que están preguntando en este ayuntamiento, entendemos que había unanimidad y, por lo tanto, todos los trabajaban a fuerza. Y creo que no era un tema partidista. Todos entendíamos que era una cosa razonable. Buena. Y, además, como bien apunta el portador del grupo, de continuidad con lo que anteriormente se había hecho en la medida de las posibilidades con la compra, pero recordar de dos elementos de este tipo. Por lo tanto, la duda que tenemos porque a mí no me consta es al insulte de este acto, que no hacía nada más que cumplir con una moción que se había votado por unanimidad en este ayuntamiento, a una iniciativa del Partido Popular y que entendíamos todos los partidos que nos han hecho el Partido Popular, que eran todos los partidos, tanto compromiso con la izquierda de unidad, que eran para el pueblo. Díganme si ha avisado a alguien del Partido Popular. Porque, desde luego, a mí no ha avisado. Y me pongo yo en primera persona porque, además, si no recuerdo mal, defendí yo la moción. Entonces, hombre, lo mínimo es que, ya que la moción era del Partido Popular y ya que no falte ahora, por la que lo defendió, y bueno, consiguió, porque no se me puede preparar, pero la unanimidad será lo bueno para el pueblo. Pues hombre, al menos invita a la ministra de Dios también. No creo que esté mal. Y ya por otro lado, hombre, en la foto que hablamos todos. Porque si el objetivo es del Partido Popular, en la foto salga usted, en la declaración salga usted y no aparece, si yo no mira, ni aparece compromis que votaron a favor del acuerdo. Y el Partido Popular que lo propone, ni está, ni se le espera. Porque yo creo que usted no se ha avisado, ya seguro que a mí no me ha violado. Hombre, no sé. Yo creo que eso hay que, hay que contestarlo. Y luego, a mí me da la sensación, señor alcalde, porque antes decía, que ha intentado patrimonializar una iniciativa del Partido Popular y no está mal. Me voy a poner la opinión de lo que usted quiere hacer. Pero al menos, admita que del Partido Popular, ya que a la gente... Y que todo en este estado se presenta. Oiga, si por agenda, porque somos trabajadores, yo digo, por la mostración de antes, todos los que estamos aquí, las personas desde nuestro trabajo, cuando estamos trabajando, no seamos trabajadores. Por lo tanto, arreglamos agendas, en muchas ocasiones, a veces, por citado, hacemos encarcelería, y os vine a tomar la cuenta para el intermónio, porque ya yo, especialmente, tenemos algunos problemas de ellos para cada la gente. Y es una realidad. Y tienen paciencia conmigo, también lo que yo digo. Entonces, oiga, a mí me cae muy bien. Usted, que ha salido todas las fotos, hacen todas las personas en el mundo. Pero, hombre... Yo creo que... No vamos a hablar de resa y a ver los problemas de ellos. La pregunta nos hacía. ¿Consideraste ético hacer lo que hice a mí? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya lo pasaron a las dos preguntas? He acabado de ponerlo. ¿Ah, bueno? ¿Sí? tres preguntas a ver este ayuntamiento existían dos distribuidores que compraron en el campo anterior y nosotros hemos comprado dos más que son portátiles y entonces lo que se ha hecho es formar por una parte a la policía por una parte a los obligadores de protección civil de Cheste además se abrió a otras de localidades vecinas y luego eso es lo que se hizo los gobiernos también se abrieron a la personal del ayuntamiento entonces no había ningún acto no existía a ningún acto simplemente estaba estaba en otro sitio estaba en el mercado y también para acá hemos acabado el curso de promoción y entonces por eso tampoco quiero decir no es que había un acto de agraria que no era nadie pero incluso promoción que termina yo paso a saludar que acaban haciendo una foto que hemos hecho muchísimas entonces yo la verdad es que tenía presente que había una sinceramente tenía presente que había una moción del Partido Popular en todos los casos y si eso les ha molestado me hubiera molestado también la misma dirigencia en el caso que sufrió lo mismo o en este caso en la profesoría que en su facto llamaste o pusiese en contacto para que hubieras corregido y así corregido en el momento también tenéis el teléfono sino los demás con la cara están conscientes y lo hubiéramos corregido ideadamente eso es lo que hubiéramos decir muchas gracias por su por su contestación como de costumbre no no llegara a ser todo lo que queríamos la última pregunta no es que no me he explicado bien lo he hecho yo la pregunta considera se llamarra de que fue fue ético su actuación y le explico ya la segunda y espero no tener despacio mamás preguntas nos ha complicado por escrito el coste del cambio de imagen corporativa que lleva a cabo del ayuntamiento y que hace ya dos plenos le estamos preguntando denuncias muchas gracias vale Lo de coste, pido que coste en acta y solicito a la intervención y aseguraría que concruebe su servicio y que me pongan en copia todo lo que se manda al Partido Popular esa información. Y si preferís que no sea cuerpo electrónico, fuera cuerpo medio, así no lo ubicáis y entonces se busca otra mano. Y cuestiones éticas, no voy a dejar, es una cosa de esa opinión. Entonces ya he respondido cómo fue y cómo dejó de ser y cómo tendría que haber sido. A lo mejor preferíais no responder para hacer esto. ¿Alguna pregunta más del Partido Popular? ¿Pasamos al público? Pues luego, pasamos al público. Disculpad, pasamos al público y hay otra pregunta más. ¿Está? Vale. Yo tengo una pregunta para ti, para el alcalde, y tengo un ruego para el portavoz adjunto del Partido Popular. Bueno, la pregunta, bueno, entra un poquito en situación. En principio, este pleno estaba convocado para el día 3, para el jueves de la semana pasada, y había, por circunstancias de la vida, luego la convocatoria del Partido Popular se tuvo que suspender el pleno. Solamente que en esa convocatoria había más puntos del orden del día que en esta, ¿vale? O sea, estaba la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, que no está en esta, la propuesta para una condecoración para un policía local, una modificación de crédito que no sabemos de qué se trataba, y la moción de la modificación de la ordenanza de tráfico, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, mi pregunta es por qué se han caído estos puntos del orden del día, que ha cambiado, tanto en la aprobación de las actas, que ha cambiado, no sé, que ha cambiado en los méritos para solicitar una condecoración a un policía local de la semana pasada a hoy, qué ha pasado con la modificación de crédito, y para qué se iba a hacer esa modificación de crédito, y qué pasa con la modificación de la ordenanza de tráfico, que ya vino anteriormente a pleno, se dejó encima de la mesa, en teoría cuando un asunto se deja encima de la mesa tiene que ir al pleno siguiente, luego vuelve a ir al pleno, se suspende el pleno y ya no va. Entonces, eso es, son las cuentas, o sea, que ha pasado con esos cuatro puntos del orden del día que se han caído. Mira, a ver, con respecto a las actas del orden, ese punto se cae con el siguiente. A ver, dado que ese día hemos podido realizar el pleno como tocaba, porque no se había colocado como tocaba de la manera adecuada hacia el Partido Popular, teníamos que cambiarlo otro día. Entonces, si lo poníamos el viernes, lo poníamos con otros, si lo poníamos cuesta, lo ponían otros, entonces, al menos lo cambiamos a martes, que era el día que lo ponía yo, porque tenía pleno en la movilidad fijado, pero no era el día de hoy. Entonces, solicité quitar ese pleno para vaciar un poco de asuntos, ¿vale?, y poder estar, llegar a un tiempo, de hecho, he llegado justo a el pleno, ¿vale?, entonces, ese punto es, pues, es así un poco por vaciar, los demás tengo que lo sacan. Respecto a la multiplicación de crédito, hay tres módulos. Uno de ellos es que nosotros requeríamos más análisis de alguna de las comunicaciones. Tenemos que recordar, porque no lo habíamos hecho cuando pagábamos un poco más de tiempo para arrancar. Otro, por otra parte, también estamos pendientes de otras soluciones que nos hemos enterado que no han llegado, pero no han sido publicadas. Entonces, a lo mejor, también queremos jugar a poder que, desde los proyectos, que no tipo de solución, que no hay más posibilidades sobre ellas. Entonces, por eso, ¿qué esperar? Es probable que llegue, porque todavía no sabemos, ¿vale?, pues, que teníamos que tener esa capacidad de jugar. Y luego, por otra parte, en una de las comunicaciones de crédito, que era para crear más, teníamos un IPC de dar una plaza, estaban materiales por parte del Departamento de Intervención, en este caso, como alguna vez le pasa, y estaban puestas en partidas de personal fijo, cuando no podíamos crear el servicio. Entonces, era tal el cúmulo de cosas que se te porcerra ahí, que variaban a dejar más. Entonces, luego, respecto al de la ordenanza de tráfico. La ordenanza de tráfico, es verdad que se ha costado una vez en el mismo día, pero yo, en esta ocasión, lo que quería era que todo el mundo tuviera la ordenanza de tráfico para que hicieran las aportaciones y evitárnos agregaciones, funcionarios o, desde luego, estar aquellos a los que la Partido Popular quisiera hacer una aportación más. Entonces, digo, bueno, pues la ponemos a todo el mundo, la dejamos ahora, y que montaremos una comisión para que nos, como su marido, a la José, y le damos una comisión para tratar de tocar ese tema. Y luego, con respecto de la policía de la presentación, es que no estaba terminada la instrucción de ese caso, entonces, le daba más datos para ver si concede o no procede, o procede de una manera que le haga el certificado. Claro, entonces, por su preferida dejar, además es más por lo que lo que le ha caído, pero, como además también me convengo, quitar el punto de la impuesta. Vamos a estar así, tan cual, así de las cosas. Y además que nada, por aclarar a la gente que tenía conocimiento del anterior orden del día, por que han desaparecido esto. No, 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 no. Me dejes terminar mis argumentaciones, ¿vale?, sin interrumpirme, si es posible. Ruego al portavoz adjunto del Partido Popular, don José Seco Torregrosa, que en lo sucesivo se abstenga de dirigirse hacia mí o de nombrar a mi persona directa o indirectamente en redes sociales o en cualquier otro medio de comunicación, ¿de acuerdo? Y lo rogo encarecidamente. Ni soy una persona ajena, ninguna corporación, y simplemente soy un ciudadano preocupado por mantener informados a todos los chistanos de lo que sucede en este ayuntamiento. Si yo tengo información de este ayuntamiento es porque me lo curro, porque me molesto, porque les doy por saco todo lo que nos podéis imaginar, ¿de acuerdo? Soy cansino, tienen hasta pánico de ir al baño, levantar la taza del váter y que aparezca yo pidiéndoles algo. Tienen pánico y por eso tengo información y por eso traslado esa información a la ciudadanía, ¿de acuerdo? En cuanto a lo de persona ajena a la corporación, de entrada me suena eso de corporación a empresa malvada de película de acción. Y en cuanto a lo de persona ajena, ¿por qué? Porque no tengo la clave concejal, porque no soy funcionario. Entonces, ¿qué somos? Ocho mil y pico chistanos ajenos a la corporación, tan ajenos que si no fuese por esas personas ajenas a esta corporación, esta corporación no existiría. O sea, fíjate si somos todos los chistanos ajenos al ayuntamiento, como escribiste en la nota de prensa que enviaste a los medios de comunicación. A lo mejor, lo que sucede es que hay concejales que son ajenos a las personas, que es muy distinto, ¿vale? Entonces, simplemente ruego, primero, que me das tus palabras, que te abstengas en nombrarme, que no manipules la realidad, porque yo nunca, nunca, nunca me he reunido contigo para pedir nada para la iniciativa que represento, que es la iniciativa que graba plenos y que transmite información a la ciudadanía. Y hoy por hoy es la única iniciativa que represento. Otra cosa es que haya personas que me inviten a una reunión que mantienen contigo para informarte de una idea, pero yo nunca, nunca ni a ti ni a ninguno de ellos, a ningún concejal de este ayuntamiento, les he pedido nada para esta iniciativa. Nunca, cosa que tú dijiste con la intención que la gente pensase que yo me había reunido contigo para pedirte un local y dinero para la iniciativa que represento, y eso son palabras tuyas textuales, y entonces mi ruego es que te abstengas de dirigirte hacia mi persona en público y de, te abstengas de nombrar cualquier cosa que yo haga, en público o por nota de prensa. De acuerdo, y entonces estaremos todos muy tranquilitos y dejaremos las discusiones y tendremos la fiesta en paz. Y dicho esto, ya he terminado. Bueno, yo lo que sabéis, como es costumbre en mí, yo te voy a dar las gracias por tu intervención, por el seguimiento que haces de los plenos y por el trabajo que tú haces de forma más gruesa totalmente te lo expliqué en las redes sociales no es aquí el lugar y te invito a un café contigo no me voy a tomar ni un vaso de agua en lo que me queda de vida ni un vaso de agua es muy cómodo que José te ha escuchado de lo que ha hecho yo te invito acá no hay ningún problema y sabes que me abro con muchísima gente y con todo el mundo me abro entonces por eso vamos a tema de manipular la realidad no lo considero tu opinión no es la mía y no pasa nada ajen a la corporación cuando digo eso no es para molestar nadie estoy haciendo una definición de todos aquellos que somos caros electos por lo tanto los que somos concejales y también el alcalde somos caros electos vamos a buscar pues que por unas votaciones hemos salido a presentar a nuestros ciudadanos y toda la ciudadanía para nosotros no tengo directamente el color y está en la misma introducción para que nosotros lo atentamos por lo tanto en eso a lo mejor no me he explicado ya en algún momento pero me refiero a ese tema otros detalles vale luego en el tema de derechos sociales es que creo que no es el retorno aquí para las redes sociales ni nada te digo una cosa una no, voy a decir dos una no suelo utilizar los insultos no suelo utilizar los insultos nunca dos pienso seguir creciendo mi libertad en toda su amplitud en toda su altura en toda su intensidad en todo porque me considero tan ciudadano como cualquier otro y por tanto usaré mi libertad nada más perfecto sigue manipulando con sus preguntas hasta que haya Gracias.